Pese a conseguir buenos resultados, Atlético Nacional sigue generando críticas y polémica por el juego que viene mostrando. El conjunto verdolaga ha conseguido los resultados, pero sigue sin convencer a gran parte de los aficionados. Atlético Nacional sigue dando de qué hablar en las diferentes competiciones en las que se encuentra. Poco a poco ha sumado resultados importantes que, hasta ahora, lo tienen cumpliendo los objetivos del semestre. Por ejemplo, en la liga colombiana está en el grupo de los 8 con 22 puntos y más 6 en la diferencia de gol. Y en la Copa Libertadores es líder con 6 unidades y más 3 en la diferencia de gol. Más allá de estos resultados, hay temas que tienen preocupada la hinchada, pues más allá de la relación con los directivos, el estilo de juego que viene mostrando y que quiere implementar el entrenador Paulo Autuori no es del agrado de muchos, pues lo catalogan como aburrido y no acorde a la esencia del club. ¿Qué nacional tan predecible? Plano, aburrido, Dios mío. Escribió la periodista Pilar Velásquez, quien abiertamente se ha declarado hincha de Atlético Nacional. La opinión en redes sociales generó polémica y diferentes conceptos sobre el juego de Atlético Nacional, pues algunos aseguran que lo más importante son los resultados. Las respuestas a este comentario no se hicieron esperar y una de estas fue, luego jugamos la Copa del que mejor juegue y no del que gane los partidos. No justifico el planteamiento de los partidos porque así lo están queriendo directivas y cuerpo técnico, pero el fútbol es de goles y ganar partidos, no del que mejor juegue. Fue uno de los mensajes que se ven en el debate. Luego de ganarle 2-0 al Unión Magdalena, Atlético Nacional desde ya prepara su próximo partido que será ante el Independiente Medellín en otra jornada más del Clásico Antioqueño, donde oficiará de visitante en el estadio Atanasio Girardot. Déjame leer en la caja de comentarios que opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.